Aplausos Tiene síndrome de Down Lo siento señora Lo siento negar a más Se me vino el mundo encima Y ahora es la alegría La alegría de mi casa Lo he visto crecer entre sus sabanitas blancas Lo he visto batear a tantas mañanas Lo he dejado crecer amamantándose en mi pecho Y revolver a su sonadero Le encanta poderlo esperar a la puerta de su colegio Y en su mundo de gananato me enseñé el cuaderno Esperar yo en el parque jugar A los tubos ganan de parte que de hecho Con este se mancha el hogar Sentarlo conmigo en mi pala Y acariciar de su pelo Mirar y engobar y a la cara Y apurroca los vientos De puro corazón Con piel de cadera y de su pelo Con sus ojos y llorrajo Ay, ay, que te quiero, que te quiero Y por Dios me lo dice la gente Para él no eres diferente Porque solo hay un cielo Yo la única pena que tengo Que el día que por desgracia Te espantara que tu padre Te quedara en este mundo Y olvidar y olvidar Y no te quiero a nadie